Española, dame un abrazo de hermano, como buen venezolano, para yo decirte un hombre. Española, dame un abrazo de hermano, como buen venezolano, para yo decirte un hombre. Oye mi camino, tan tropical, yo te lo brinco, en mi lugar. Oye mi camino, es para ti, y allá en España se canta a ti. La, 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 la. para yo decirte un ole, oye en mi casa, tan tropical, yo te lo brinco, en mi lugar, oye en mi casa, es para ti, y allá en España, se canta así, ole. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor venezolano, para yo decirte un ole. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor venezolano, para yo decirte un ole. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor venezolano, para yo decirte un ole. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor venezolano, para yo decirte un ole. Gracias por ver el video.